¿Problema de rodilla? ¿Sigues batallando con la rodilla a pesar de que has acudido con varios especialistas, te han hecho varios procedimientos y continúas? Puede ser que no estés atendiendo la raíz causa de la sintomatología y te voy a explicar. Resulta que tu cerebro, a través de la columna, coordina y controla todas las áreas de tu cuerpo. Entonces piensa de la siguiente forma. Si tú te cortas la piel en una cierta área de la rodilla, ¿cómo es que tu cerebro sabe en qué región se cortó y que necesita reparar en esa área en específica? Resulta que a través de la lumbar número 3 existe una red de nervios que llega, no única y exclusivamente, pero sí primordialmente, que está monitoreando esa área. Y en base a lo que percibe le reporta al cerebro y le dice, ¿sabes qué? Aquí se cortó David en la rodilla del lado derecho. Entonces a través del torrente sanguíneo hace llegar la materia prima necesaria para reparar lo que es esa región de la piel. Sin embargo, si presentas una lesión en el menisco, en los ligamentos, en el cartílago, etcétera, ¿cómo es que determina tu cerebro si requiere que reparar esa área o no? También lo hace de la misma forma. Y resulta que es muy típico que te digan que si tú tienes una lesión del disco en columna, del menisco en la rodilla, del ligamento, tendones, bursas, líquidos y novedad, lo que tú quieras de una articulación, te van a decir que como no hay sangre en esas partes de tu cuerpo, pues entonces no se pueden reparar. Tienen razón por un lado. ¿Por qué? Porque sangre no puede existir en una articulación. ¿Por qué? Porque la sangre no tiene la propiedad de aguantar lo que es el molleo o la fricción, ¿cierto? Sin embargo, el que esa articulación o esa rodilla sea abascular, que es el término correcto que indica que no llega sangre a la región, no significa que sea celular, o sea, sí tiene células. Y esas células las acabamos de mencionar por su nombre, disco, digo, perdón, menisco, ligamento o tendón, ¿verdad? Y bueno, también lo que es el líquido sinovial y los cartílagos de alrededor de los huesitos que componen esa articulación. Bueno, la cosa es que el cojinete de la articulación tiene que hacer la función opuesta de tu corazón y si tu corazón bombea, el cojinete tiene que succionar y a través de las membranas articulares ultrafiltra la sangre. En ese proceso de ultrafiltración le cambia la densidad, viscosidad y coloraciones de sangre y lo convierte en líquido articular. Doctor, ¿me acabas de decir que el líquido sinovial es el equivalente a la sangre en mi articulación? Es correcto, eso es lo que te acabo de decir. Pero recuerda que ese líquido articular tiene que pasar por un proceso de ultrafiltración. Entonces, ¿qué es lo que eso significa? Que la membrana de la articulación tiene que hacer ese proceso. Y si tu sangre se encuentra espesa y tóxica, no estás haciendo esa cosa. Y si por otro lado presentas una desviación de columna, aunque sea pequeña, imperceptible para ti, está contribuyendo a tu problema. Eso te lo puedo asegurar una vez que veamos una regratía. Gracias por tu atención. Gracias. 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 Gracias.